... A su nombre sea la gloria 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 El tipo se ha nombrado el cielo Un profeta que presenta una palabra Y hay palabras que mancan generaciones Cuando será en el momento exacto Y para la generación específica ¡Gracias a Dios! Ya que Dios habla a ser una necesidad del pueblo Dios nunca ha llevado un mensaje Que no te acorde a los que ustedes que estén felicitando Dios siempre lleva algo que esté alineando A su formación espiritual A su mentalidad A la gloria de Dios Y a lo que su alma necesita Para seguir estando en común con Él Y el profeta decía Que cuando los caminos se ponen duros Los duros se ponen en el camino ¡A la mano sea Dios! Por lo tanto, hay situaciones que como creyentes Vamos a experimentar en Dios Y que a veces nuestra mentalidad humana Nos va a hacer entender como que Dios no está con nosotros Hay gente que piensa que porque Dios está con ellos Todo le tiene que salir como ellos lo planearon Hay personas que piensan que porque alaban a Dios Todas las cosas tienen que ser como a Dios ¡A la mano sea Dios! Y las personas que piensan así Es porque no saben andar en la voluntad de Dios ¡A la mano sea Dios! En la voluntad de Dios Tú tienes que acercar todo lo que venga A uno que a ti no tengo ¡A la mano sea Dios! Porque todo lo que Dios permite Lo permite siempre con un propósito Aunque tú no entiendas hasta el principio Porque Dios nunca levanta en una situación Para dejarte en vergüenza o en confusión Delante de tus enemigos Todo lo que Dios permite siempre Es para que su nombre se glorifique Y usted que le busca a Él Le conozcas más ¡A la mano sea Dios! De manera que nadie puede conocer a Dios Si usted experimenta algún tipo de situación Atapados a Dios Por ejemplo Nadie puede decir que Dios sale de boca Si nunca ha estado en fe O que Dios lo sanó Nadie puede decir que Dios bendice Si nunca ha tenido deuda Y Dios pagó la deuda ¿Vamos a entender esto? Nadie puede decir que Dios va a pelear por mí Si nunca nunca ha estado en guerra Y Dios ha estado en toda la guerra Así que todo lo que Dios te permite experimentar Es para que tú le conozcas a profundidad No hay forma de conocer a Dios Sentado en un banco No hay forma de conocer a Dios Cuando todo te está saliendo bien No hay forma de conocer a Dios Cuando todo el mundo te apoya Alabados a Dios La única forma que tú sabrás Cómo Dios se manifiesta En situaciones caóticas y tensas Porque tú mismo piensas que no hay salida para ti Aquí entonces se aparece Dios Y empieza ahora Todos los hombres y mujeres de la Biblia Que pudieron exaltar al avance Y que su nombre salió en la Biblia Por la gente que conocieron a Dios En circunstancias incómodas Y aún gente que contaba profecías Palabras Y la palabra que Dios le daba Como que tocaba con su realidad Pero tu realidad no está por encima de lo que Dios te dijo Sino que lo que Dios te dijo Está por encima de tu realidad Lo que Dios La palabra profética que Dios te avisó sobre ti Va a provocar tierra, adelantamiento, persecución y tristeza Gente se te pueden alejar del lado Muchas cosas van a pasar Lo que yo sí sé Es que el Señor estará con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Es una pobreza inviolable Esa pobreza Es tan inviolable Que dice que aquel hombre Sea infiel Él permanece fiel Entonces Voy a informar aquí De darle cabida a la tristeza La tristeza me puede visitar Pero no puede vivir conmigo Con gloria a Dios Chanto Sí La visita Tiene que irse La visita En su hora de irse para su casa Y volverle conmigo Por lo tanto Cualquier ataque Cualquier espíritu En el mundo Puede visitarme Y hacerme la guerra Lo que es un horario Una fecha De irse Por donde vivo Porque por un camino Llegarán tus enemigos Pero por siempre Cuida Del arte De ti Dice Señor Es la vida que lo dice Entonces Cuando tú empiezas A vivir Con los dichos de Dios Todo lo que va a empezar a salir Conforme a lo que Dios Dice Señor Para ti Lo que pasa Que a veces Que de lo que la cosa salga En mi tiempo En mi hora Cuando yo digo Y no es así Almano salió Aquí la cosa se hace En el tiempo Que Dios estableció Almano salió En el tiempo Que Dios profetizó Y si usted se desespera Si usted se desenfoca Usted no caberá La gloria de Dios En su vida En su nombre La gloria Empieza a caminar Con Dios No cante de adelante Pero tampoco Te atrase A ese seco menor Que caminaba con Dios Y no caminaba Que a pan con Dios Si no daba un paso Que no daba uno Si no daba dos pasos Que no daba dos pasos Por eso que caminó Tanto con Dios Que un día dice Que fue el que ha puesto Para el cielo Porque donde Dios Se movía Él se movía Por lo que dio A su cooperación Entonces Hay gente Que está acá abajo Hay gente Que está triste Hay gente Que está en el suelo Y la mandura De esa gente Que está así Son gente Que tiene llamado Son gente Que está acá en la ofensiva Son gente Que del cielo Hablo de ellos Son gente Que del cielo Los bancos A este tiempo Alguien va a la patria De esta noche Son gente Que del planeta Que se le apague A la mano Yo creo que si Dios Porque se ha tenido Algo para con usted Dios no nos permite Llegar hasta este tiempo Todo el que está Que esté bien conmigo Algo Dios va a ser Conectado temprano Algo Dios va a manifestar Algo Dios va a ser Algo una victoria Está a tu punto De celebrar Con gloria a Dios Algo una conquista Está a tu punto De esta iglesia Así que si Dios Le daba la fuerza Desde el principio Ya vamos a seguir Gritando Hasta ahora Algo 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 que permitió La guerra También va a permitir La victoria Hay un problema Algo 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 A los que Dios Que iba a hacer Con ellos Así que la guerra Es como usted Usted mismo Tiene que rellenar Como usted Vente a rellenar Como el diablo Vente a rellenar Como el diablo Y vente con usted mismo Y mírese en el espejo Y profetícese Y diga Yo no soy así Nada de tu día Ese no soy yo Y a mí De esa famosa De la mano 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 Con gloria a Dios Tiene que levantarte Chavos Tiene que levantarte Chavos Tiene que saco Esta oportunidad Como el diablo Como el diablo Como el diablo Me voy a levantar Como aquí se va a levantar Levanta a tu mano Que estamos celebrando Hoy aquí Esto parece una fiesta Y no me da La gente que viene a celebrar A celebrar Que se está poniendo Una bomba Aquí de grupo Y comienza Casi todo lo que Ya está pasando Hay dos sorderes Sienten Algo a todo lo que Están contentos Y se va a levantar Cuando Dios se vea Hay que sentir Todo Cuando Dios llega A la libertad La libertad Que se está poniendo A la gloria Que ha venido De esta casa Desde que nunca empezó Ha habido algo Pero a veces El Dios llega Y aquí te voy a hacer Caso a Dios Hay que dejarlo de Alguien va a hablar Para Dios A veces como que Un problema muy épico Y a veces como que La ética Influye A que Dios se muera Yo no creo Que el desorden Pero si creo Que si Dios llega Hay que hacer el saludo Y el que vuelve La que tú digas Aquí se le salve Ya Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre tu boca Abre la 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 boca se mantuvo fiel, está dispuesto a que tu carne esté desanimada, el Espíritu está animado y dispuesto a levantarte, a su nombre la gloria entonces recuerde que el Espíritu Santo fue enviado como Consolador para animarte, para darte fuerza porque tú confiudes este camino que no es fácil pero que se puede porque a veces ponen el Evangelio como una carta y el Evangelio no es una carta, si no es una carta Cristo no lo deja más bien es un sacrificio, hay una carta, porque Cristo dijo, ni churro es fácil, ni tema, ni carta por lo tanto la carta más grande Jesús la faltó a Cáceres Marí cuando toda sorpresión grito sobre él y le enganchó en la cuna del Calvario, pero Cristo dice, la carta más grande me la llevé que es el pecado ahora ustedes descarten la carta de la obediencia, si alguno quiere vivir al poder ir, ríguese a sí mismo, come su culo y síganme cada día esos que no es el Evangelico no quieren cargar, la gente quiere cargar la moción quieren cargar la gloria, quieren cargar Rodome quieren cargar Cuarto, quieren cargar equipeta y quieren cargar la Club la clube primero, la clube primero, a ganar, la clube primero, a ganar, la clube primero. ¡Sábalo! Ese hombre cae una gloria, un deportado y una gente a decir, ese hombre cae en la clube, porque hay alguien primitiao, dice, ese cae una gloria, ese cae una palabra, ese cae una cambera. Y el que cae en la cruz, ¿dónde está? Lo que pasa es que para caer en la cruz hay que sufrir, hay que elegarse, hay que ser aborrecidos. El que canta gloria, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo abraza porque tiene gloria. El bendito sea Dios, pero aquellos que aprenden a caer en la cruz. ¡Gloria, gloria! No somos indianidos. ¡Aleluya! Y están en el camino. ¡Aleluya! Lo ofendean y le dicen, profetiza. ¡Alaba! ¡Gracias! Eso pasó con Jesús. ¡Ay, eso no empezó a caer en la cruz! ¡Gloria, gloria! Lo mismo que decían, oh, sana, bendito el que vive en el nombre del Señor. Dios, crucifíchenle. ¡Gloria, gloria! Y que no bajamos a paz. Por eso que hay ahí donde hay que caer a la cruz. Porque aquí provoca pesadillas, provoca insultos. Y el Evangelico, yo creo que el cual te firmó aquí, porque el día que usted hace pago, yo te firmé un contrato, ¿sabí? ¡Aleluya! Y yo creo que a usted le llame el contrato. El contrato hubo un gran escrito vivo, lo que te iba a acontecer. Por eso cuando le firmé un contrato, yo tenía que llegar a la cruz. Y yo saqué un seguro, un seguro superpamente full. Y había cosas que el seguro no cubría, y yo no sabía, porque no había pedido el contrato. Y cuando fui a reclamar un robo, entonces me dice el seguro, eso no lo cubre. Le digo, ¿cómo que no lo cubre? Pues yo saqué un seguro. Pues para eso, me distrae a tal párrafo, en tal línea como el rey, decía que no lo cubre. ¿Verdad? Si yo lo había servido, antes de pagar el seguro, no lo pago, o saco un seguro. ¿Verdad? ¿Cuánto dice lo? Entonces, cuando usted se convirtió, lo primero que Cristo dijo, por causa de mí, van a ser abogacidos por la gente. ¿Verdad? Si tú no te levantas, bravo, nadie te va a levantar. Porque cualquier caja está peleando su guerra, está peleando su batalla. Tú misma tenés que levantarte. Hay gente que te levanto que lo levanten. Pues me de eso, hermano. Que la voz de muchos se estén muriando. Haga su deligencia. ¡Alabar! ¡Alabar! Es más, hay gente que se estira en el suelo, a todas. Dicen, para ver quiénes son los que están con ellos. Dicen, ¿para ver quién? No, no, déjate, me cuento. Bendito sea Dios, la salvación es individual. Apriétese la panza, apriétese la falta. Y me tiran, me mirando, pero voy a levantar y se mueve. Aquí no me quedo, yo a mi amigo. Los vi marcados para cargar. Hasta la paz, muy rápida. Y levanta su rojo para arriba. Este revagante que está aquí huele a algo peligroso. ¡Uh! Tu pobre que se está aquí, líder. Protesta, más pobre. El tema que me dice que está marcado, cuando el 24. Hay un sacudimiento. ¡Ah! Donde tú pisas, yo pisa con ti. Porque tú pisas, yo pisa con ti. Hay un hotel, hay un hotel. Hay un hotel, hay un hotel, hay un hotel. Voy a saltos de la pierna. A través de ustedes, para la boca con la boca. Voy a saltos de la pierna. Manda aquí una chamba. Abre tu boca y adora, pío. Preparate porque viene el cambio. Preparate porque viene el cambio. Preparate porque viene el amor. ¡Ven, aleluya! ¡Uh! 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 La herida, enferma decazo, ahí, y demuévame el nodo. ¡Uoy? ¡Uh! ¡ ев tu boca! ¡Es esa puerta duerme tú! ¡Ah! Todo. ¡Elevanto! ¡Elevanto! ¡Elevando! ¡Papa! ¡Papa! ¡Papa te das un. ¡Elevando de nuevo! El bar爛do superior. Diventa a que se mueve. Diventa a que se mueve. Diventa a que se mueve. ¡Vue! ¡Vue! ¡Vuevo! ¡Vuevo charities! Yo no sabía a mío. Fuerza a reclombra, fuerza a reclombra, santo, por lo que estás en función. Dios muestra contigo, Dios muestra contigo, Dios muestra contigo, es contigo, es contigo, es contigo, muestra contigo, dice Señor. Presencia de Dios, bienvenido a tu casa, Eres más bienvenido Bienvenido a tu casa Eres más bienvenido Porque no sé por los pasos que tiene Y los pasos que también me encanta mi mundo Y son los pasos de yoga Los pasos de yoga Ahí tiene el vino a fuego Ahí tiene el vino a ver el tambor El cable es un aglomio El cable es un móvil El cable es un móvil El cable es un móvil Y el cable es un móvil Y el cable es un móvil El cable es un móvil Aquí hay que levantarse El mundo necesita la iglesia ¿Eres más bien levantarse? El mundo necesita la iglesia Por política que el mundo necesita Con su cuerpo viento, Eucarón Iglesias, que tenga señal, que tenga poder, que tenga gloria. La gente está rato de beber, está rato de huelé, está rato de atacar. La gente debe ir a esa ciencia alfibre. Le interesa un pan, pan, un pan que desea no decir, un pan que va con el rojo, un pan sin la monta de puta. Ya, 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 ya. El mar que terminó fue que lo pegó a él. No hay forma. Alguien dice, no le cayó. El mundo se va a morir, pero aquí cada vez se va a morir todo. Un desesperado, Dios, de la boca. Un desesperado, Dios, de la misuche. Ese algo de ganas te lo sube de nuevo. A que Dios vea que no soy del pabriano, sino de toda la palabra que salió de la boca de Dios. Ese es el pabriano que está aquí, está señalado. Está guardado, está manchado. Y yo, a un sábado, veo una flecha, y veo una flecha hecha de una cuba de fuego. Y yo me reverto desde el cuarto. Y veo el 10 de marzo, 10 de marzo. Habló de eso, 10 de marzo. Hay visitas eclesiásticas. El 10 de marzo para la gente aquí, que tiene el ministerio para las naciones. Y yo, a un sábado, no explote a Dios. Lo que tú pagas no se mueren, el sello. Lo que tú pagas no se mueren, lo vieja. Lo que tú pagas no se mueren, la capital. Le pongo mal, le pongo bien. Lo empiezo a volver, a un sábado. Hasta que volvamos a Dios. Lo que ves esa canción, no se va a volver, lo vieja. Esto está revolucionando la tierra. Perdón, no vas a tener el suyo. Adora a la gloria de Dios. Adora a la gloria de Dios. Adora a la gloria de Dios. Hombre de Dios, mírame. Hablí harder. La mano de Dios la es color. Y creo que escucha que el juego es de la mano de Dios. La naturalidad me da lo que te by me. Porque veo que Dios le va al campeón. Hobelé. Venga a beirrit willов. Ahora, la gente se vienta. Pero he cambiado, vete a ver tu mano, hay una palabra en tu boca fresca, hay una palabra en tu boca modelosa, y te dice suelta, si tienes lo que te ha rendido para este tiempo, o tienes años caminando, para este tiempo el tuyo, a ver si profetiza, a ver como a mi iglesia, a ver si no profetiza. Hay que aprovechar los burbos y los cobernos de manda de Dios, por aquí, o por aquí es algo hoy, a levantar, no es que tenga un problema, tu es que también tiene un problema, es que está en una situación, tu es que también tiene una situación, no te pongas negativo, no te pongas negativo, no te pongas positivo, porque Dios te quiere ayudar, y Dios te va a ayudar, lo que quiere decir que tú te levantes, porque si tú no te levantas, es la actitud que tú no tienes fe, es la actitud que tú no crees, porque si tú te levantas, ya te llenas de que Dios va a hacer cosas ricas, porque el primer paso de tuya lo tiene que hacer, el primero, lo más tú que se llama fe, el segundo, lo más tú que se llama obra, porque yo no puedo hablar sin fe, nada, porque la obra sin fe es buena, Dios lo puedo hablar sin la fe tuya, Si tú no se manifiestas en tu fe, la obra es que da cuenta Entonces el primer paso lo doy yo Pa' grito salvarte, ¿cómo tú tienes que hacerlo? Confesarlo Si tú no confiesas, ¿dónde salva? Confesame Usted, por eso, él salva Y si tú no confiesas, ¿dónde salva? Porque el grito está con el corazón Siempre para justicia Pero con la voz que se confiesa Para salvación No hay que grito salva Para que tú crees que confesas Porque el grito está con el grito Y vamos a ver que la gente siempre discute Que si mientras nació en diciembre o no Hasta hay cosas que la gente le pone como polémica Que no tiene como sentido ¿Y qué importa el poder de nacer en Jesús? ¿Tú sabes cómo es su nación? Para mí es su nación El día de hoy no confesas El día de hoy no confesas Que nació en mi corazón De hoy no sé si nació en mi corazón Él nació el día de hoy en la sede ¿Cómo es? El día de hoy en la sede El día de hoy en la sede Yo me acuerdo Cuando la sede Ay, porque Jesús nació Cuando el día de hoy en la sede Habitido una vida nueva de la sede El pueblo de Israel Obtuvo cautivo en Babilonia Y en medio de esa cautividad El pueblo de Israel Muchos años 70 años Están avisados Desde la profecía de Daniel Y empezaron a pasar Los profetas mayores Alabanza Isaías Ezequiel Y otros profetas Que profetizaban La cautividad Y la liberación Cuando el terreno Alabanza De Babilonia Alguien se enviaba a dudar Y por mucho tiempo Mantuvo al pueblo cautivo Y el pueblo estuvo por allá Que nadie adoraba a Dios En la entrega salva Y los discumpios Decían a los santos Toque, toque Y los decían ¿Cómo vamos a tocar? ¿Si estamos en la ficción? ¿Estamos en batalla? ¿Lo que va a Dios? Ay, es que Dios le gusta Que tú le cantes Como todos están en castigo La gente quiere cantar Cuando todos estén bien Hay hermanos Que a veces Les va a ir a tomar Y les va a tomar Contrida ¿Sabes qué? Dicen ¿Vas a ir a fulano? Alaba Porque está en el colegio Ese día no quieren pasar Era para qué Ese día tiene que pasar Con todos los pagos Para que el diablo Venga a que tú Estás en mis pesas Eso le pregunta el diablo Vete caminado Vete triste En los cultos Hay gente que viene en el culto Con la cabeza para abajo No levanta su cabeza Se le quita Y alabe al que está vivo Con el suelo de los hijos Aquí no queda la pena Qué pena No te vamos a coger No te vamos a dar cuartos Ni te vamos a dar mi capoio Aquí no queda la pena Venga bien vestido Venga bonito Venga Échese Si no tienes perfumes Si no tienes perfumes Es el mitolín A ver a la doña No venga a celebrar Venga a celebrar A la casa de Dios No se tiene triste Tanto más largo Que el camino Es que es mi odio de gozo Odio de fiesta Porque lo dicen Salmo 3011 Has cambiado mi momento Desalte de mi silicio Y me sentíte Esos dientes Tienen que casi Venga A que no quede la bola Y ríete A que no quede la bola Y ríete Es el flote El flote El flote Yo no estoy apagado Yo no estoy apagado Yo no estoy apagado Yo no estoy En mi coge 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 Hay hermanos que muertan El proceso Los prenderan Para que le cojan penes Le ponte la mano No, 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 no Justo dijo que Dios Dice Dice que Dios Los constituyos reyes Y sacerdotes Los dios Los dios Usted no pesta aquí A la masa Ramiando Llegan viendo Esta casa Mi padre Mi padre La iglesia La iglesia Es una casa De Dios Donde el terreno En corazón abierto A recibir la bendición De Dios Hay un hijo De silencio Alaba Dile a alguien No de pena Dile déjame la pena Dile a alguien Déjame la pena Que tu reyes De Dios Los dios Nos dan pena El cuge ¡Ahí no me lo veo! Márido, yo veo. ¡Qué actúe yo veo! Se volvió Enlina, ¡qué vida! Ese lenguaje tuyo, son a mí, también y yo también. ¡Ahí o no me lo veo! ¡Y tú estás también, que acepta bien! ¿Qué tú quieres saber? ¡Eliseo! Hoy se viene Enlina y yo no sé, ¡cállate! Porque el día no quiere que tú hagas elético, porque recuerde que como tú lo creíste así que no crea lo que tú no crees crea lo que tú has y el pueblo no te peguás ¡Oye Dios! ¡Oye Dios Dios! ¡Oye Dios Dios! ¡Oye Dios Dios! ¡Oye Dios Dios! y el pueblo está de cautivo ¡Oye Dios Dios! pero el tío manda al maravilla porque el pueblo tiene una aflicción a algún nivel la guerra es un nivel que tiene que decir porque tu cuerpo humano no tanto para estas cosas sino que el Espíritu Santo no es de que te permiten pelear esos niveles porque si en el Espíritu Santo no hubiera pelear lo que dice el Jesús sería eso que en esta lucha no hay con carne y con sangre sino a la fuerza de la municipal y el hermano tenía un municipal el hermano tenía un gobernador y Pablo dice que si tú estás peleando con algo así es porque tu nivel espiritual es muy elevado porque Dios nunca te va a permitir pelear con algo que no te atuas a tu altura alabar todo lo que a mí te ofrecen pues tú estás alabado por encima no tramitar alabar porque estos delitos son menores y los delitos superiores que definizamos no sé quién es del Dios cuando un demonio tiene un rango que su rango es menor porque es un espíritu inmundo tú tienes el espíritu santo adentro a veces la iglesia se recortora y olvida alguna cosa que le toca hacer que la cosa que tiene porque la gente se quejaba que lo que es el héroe yo escucho malo angélico quejándose de los ataques del infierno y yo escucho al infierno quejándose tanto de la iglesia yo escucho al infierno quejándose tanto de la iglesia yo escucho al otro hermano quejándose de la iglesia entonces el infierno hay el día a los mayos los mayos la iglesia es la que más se queda cuando Cristo dice y cuando venga cuando Cristo dice y recibiré o ve cuando haya el ritmo sobre nosotros el espíritu ¿cuál va a quitar el espíritu santo? si tú tienes el espíritu santo es el que tú tienes poder no es el poder para que el espíritu del día no es un poder para cruzar y dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnavas sino que son poderosas ahora que es palabra para excursión lo que tú tienes de arriba y cada vez de fortaleza lo que tú tienes para matar tú lo que yo le digo tú no hay todo para sacar la cucaracha los insectos la huelva donde tú pasas con esa candela se sirve del moro pero la gente deja poder confiar en ese poder por eso que hay tantos mamales que se acarivaron pasando vergüenza a contarle con pánica que está a los demonios porque se han olvidado con la autoridad que Cristo le dio que esto y no es donde está para un tan serpiente escorpión está igual a demonios y cuando se tenta para dedicar con los 70 segundos el pastor dice que empieza a confiar en nivel sobrenatural la prueba y la fuerza derribe que el día lo cayó como un raraño y Cristo lo sacrificó Cristo dijo que la médica fue la gran buena que el día lo cayó como un raraño el día cuando tú te levantes no te estás arriba para el lado pero le estás ¿no? ¡dejado! 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 Levanten la mano a alguien que no sea cristiano aquí, a alguien que no sea cristiano, venga acá profeta, con gloria, venga acá así usted, sí, desde el poloche, amarillo, a su roca en la gloria, siéntese ahí, al lado de esa puta quinta, siéntese en el suelo, siéntese en el suelo, abajo, 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 siéntese ahí, siéntese ahí, es una gente que está en el suelo, está caribado, no tiene promesa, es una gente que vive dentro de mi son, es un hombre que importa señales, pero no tiene ese suelo, inventa ese suelo, es no poder recibir, y el niño levanten los pillones, dinero, saca un millón, saca un millón cualquiera, saca un millón cualquiera, saca un millón cualquiera, saca un millón cualquiera, saca, levanta el millón, coja el millete, levártelo, levártelo el millete así si, palo mira el millete ella se lo llama y yo mira el millete, míralo intenta cogelo intenta cogelo de nuevo pero haz algo palo, intenta el tuyo, palo hasta el pasado intenta cogelo, intenta pegarlo de nuevo prendeta cogelo yo no me he entendido palo cogelo cogelo, 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 cogelo a la gente a saco el calcillo y siéntese vaya siéntese venga, estaba sentado en los gobiernos de millete venga, estaba sentado en mi detalle de joder para el poder con el movimiento tuvo que levantarse a ver, a ver, a ver, a ver, a ver hay gente aquí a una manzana y hasta que no se levante que me enlamenta de mi tío con esa manzana y es por aquí levantaría como hacer la nieu de misa que va a pisar más allá levanta que desnambese es que no se le va a caer a un Brasil es que no se le va a caer cuando el mano y no se le va a caer como quien está acaba dando asos cuando el pisaje lo dice me voy a levantar cuando el pisaje lo dice Me voy a levantar. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!